Buenos días amigos y amigas, hoy estoy muy emocionada e ilusionada porque después de tanta historia entre un libro y otro, por fin os voy a hablar de una mujer española. ¿Queréis saber quién es y cómo se llama? Pues fijaos, aquí os dejo la imagen. Los pantalones no perdonan, muestran cada error y no te dan nada para ocultarte. Carmen Amaya, ¿leemos su historia? Venga, todos muy atentos. La noche en que Carmen Amaya llegó al mundo, Barcelona fue azotada por una terrible tormenta. Los truenos retumbaban, los relámpagos destellaban como latigazos y la lluvia convertía las estrechas calles en arroyos furiosos de agua sucia. La familia de Carmen era de gitanos romaníes y el baile flamenco estaba en su sangre. Cuando su padre la vio en el tablao por primera vez, se preguntó si algo de aquella tormenta se había metido en las venas de su hija. Carmen aprendió los pasos de flamenco de su tía, que era una gran bailaora. Pero la pequeña nunca siguió las reglas, hacía las propias. Para ganar dinero bailaba descalza en las tabernas del puerto. Se ganó el respeto hasta de los marineros más rudos, quienes la llamaban la capitana. Pronto comenzó a presentarse en grandes teatros. Ganó suficiente dinero para que su familia dejara la chabola donde nació y se mudaran a un piso decente. Al fin podían comprar bocadillos de jamón en vez de solo comer sardinas. En el escenario, Carmen prefería los pantalones ajustados y una chaqueta de bolero de corte alto que el traje de faralais, el vestido tradicional que usaban las bailadoras. Cuando apareció así por primera vez, el público se volvió loco. ¿Cómo se atrevía esa muchachilla a usar ropa de hombre? Pero cuando empezó a bailar, Carmen les cayó la boca a todos. Sus movimientos eran tan feroces que un espectador dijo que su baile era casi sobrenatural. Carmen fue una bailadora tan increíble que aún ahora es recordada como la reina de los gitanos. Bueno, ¿qué? ¿Os ha gustado? Yo era como si la sintiera la historia. Bueno, nos vemos el próximo día. Hasta luego.